Ya estamos listos para el evento principal, aquí está todo el crew, vamos a irles agregando, aquí tenemos a Ruelas, Alex Ruelas, el parte del equipo del testing, para que no se sientan mal, los developers con Vince Zamora también, vamos a tener aquí Brian Cuevas, parte del equipo de los testers, los ganadores, no hay favoritismo, pero sé que van a ganar, Hugo, por el lado de los developers también, ahí ya tienen una desventaja, Luis, Luis el tercer tester en llevar el relevo, y el último developer, Jorge Gabona, pero esto no es un evento si no hay un referee de lujo, y es el mismísimo Fernando Ayala, aquí están todos, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué onda, Banda? Buenas noches. Buenas noches, Silberto, buenas noches, señores. Excelente. Yo me voy a retirar, los dejo con el referee, cualquier cosa, no golpes bajos, vaya violencia, por favor, todo en orden. Vaya, vaya, muy buenas tardes a todos. Buenos días, gracias por su tiempo, y les tengo una reflexión. ¿Qué mundo está corriendo? Vivimos en una era digital donde las necesidades de las empresas y las personas, cada vez dependen más de la tecnología y la automatización de procesos, cálculos, envíos, encuentros, citas, etcétera, etcétera. Ante esta necesidad y la constante demanda, desde hace un par de décadas ya a la fecha, la construcción y el desarrollo de sistemas se ha transformado y evolucionado a un enfoque muy granular ya. Y aquí es donde encontramos estas dos de las más conocidas y famosas corrientes dentro de la ingeniería de sistemas, que son el desarrollo ejecutadas por los devs y los QBAs. Bienvenidos todos al debate, devs contra QBAs. Vámonos entonces con la primera. Excelente, la pregunta va por aquí. Si un bug llega a producción, ¿de quién es la responsabilidad? Y vamos a empezar con, en esta primera ronda, ¿quién quiere comenzar? Y de ahí nos vamos. Si quieren yo inicio, Fer. Adelante, Luis. Sí, pues, el desarrollador, ¿no? Básicamente, si hay alguna falla, pues, él fue el que desarrolló la aplicación, ¿verdad? De él sería el error. No, pero también los QBAs, pues, también están involucrados en la validación. Y esto es en base a algún tipo de requerimiento, ya sean historias o requerimientos funcionales. Este, anteriormente se pensaba que los QBAs eran como la parte, el último bastión de la calidad, y eso no es cierto, o sea, los desarrolladores tienen también mucho que ver en cuanto a calidad se refiere. Entonces, este, yo creo que es responsabilidad de los dos, no solamente el desarrollador y el QBAs, incluso también del equipo de infraestructura y hasta lo de los propios ovnis. Interesante, interesante, Luis. Y yo te preguntaría, ¿realmente cómo sabemos si es un bug o es un feature? Muy bien. 20 segundos para tu turno. Pues, básicamente es en base a lo que comentaba, el product owner, el desarrollador y hasta el QBAs pueden estar revisando los requerimientos, ¿no? Muy probablemente ese puede ser un gap en los requerimientos si es que partiendo desde ahí. Luis, muchas gracias. Vámonos con el siguiente y vámonos ahora del lado de... Ay, ya, gracias. Se escuchaba muy fuerte. Perfecto, para que se enteren. Vámonos ahora del lado de... Juan, ¿quién quiere comenzar con el lado de la carrera? Va, con gusto. Pues, bueno, yo coincido un poco ahí con lo que dice Luis, ¿no? O sea, muchas veces volteamos a ver juego al developer, pero la responsabilidad es el equipo completo. Y a veces incluidos los managers del cliente y los demás elementos del grupo, ¿no? Hay un arquitecto medio polémico, famoso, que se llama Alan Holup, que dice que los defectos no aparecen por arte de México, sino que a alguien le pagaron para escribirlos. Y hace que los escribieron, pues, para el developer, ¿no? Es el que volteamos a ver siempre. Pero también dice que las personas fueron llevadas a trabajar de cierta manera para que existieran esos defectos, ¿no? Entonces, este, pues, cada defecto en PROT será distinto, pero, pues, muchas veces tiene que ver la dinámica del equipo como factor más importante. Si tenemos un proyecto donde se cuestionan las estimaciones y hay historias sin criterios y se recorta el tiempo para pruebas comunitarias o funcionales, no existe cooperación o comunicación entre las áreas, pues, vamos a tener muchos más defectos en PROT, ¿no? Muy bien, Jorge, muy bien. Y yo me quedo también mucho con la impresión. Es el mismo, la pregunta que le hacía Luis. ¿Quién lo levanta? ¿En qué se está basando? Porque siempre está contra algo. No ha salido de la nada. Excelente aportación, Jorge. Diez segundos. ¿Alguna conclusión? La culpa es del manager. Esos managers no se miden, de verdad, no se miden. Jorge, excelente participación. Justo tiempo. Vámonos ahora con el lado de desarrollo. Vicente, no. Sí. Gracias, Fer. Ah, pues, yo coincido también con lo que dice Luis. Creo que 60% es culpa de CUAC, 40 desarrollo. Si trabajas en el mismo equipo que Luis, entonces el 100% de la culpa es de él. Totalmente. Pero, sí, los dos tenemos que estar involucrados en la parte de cachar los bugs, ¿no? Tanto el desarrollador con las pruebas unitarias, como el tester con toda su batería de pruebas, ya sean manuales o automatizadas, es el último filtro, ¿no? No son los responsables, pero sí es el último filtro. Entonces, por eso les doy ahí un 60% de culpilla a ellos y el 40% para los desarrolladores. Y, bueno, en serio, sí, el 100% es del manager por haber aceptado tal requerimiento, ¿no? Porque normalmente siempre dicen que sea todo. Excelente aportación, Vicente. Yo aquí me voy a quedar con una pregunta, porque aparte estamos ya llegando un poco al fondo de esto. Pero yo estoy de acuerdo, el desarrollador tiene que estar consciente de que cuando entrega su código está funcional. Ahora, ¿hacia qué horizonte nos vamos dentro de QA y tester? Este QA va a fijarse de la cualidad, posiblemente no de la funcionalidad y el tester. Vámonos ahora con alguien de pruebas. Vicente, no puse el timer para ti, pero más o menos se vea cumplido. Vamos ahora con Alejandro Ruelas, del lado del testing. Muy bien. Basado en mi experiencia y los tiempos como han cambiado, yo considero que es un 50-50. En la parte, digo, y 100 a producto. ¿Por qué? Porque en lo general el desarrollador ya lleva unos criterios de aceptación en el cual se va a aprobar, bueno, se va a desarrollar. La parte que hoy también ya generó ahí sus pruebas. Voy a hablar en un caso muy común de estos tiempos que son los cambios, ¿no? Los cambios que se piden a última hora, el cual recortan tiempo de desarrollo, tiempo de testing, y eso es un gran impacto que tiene también. Y obviamente la calidad baja, ¿no? La otra cosa que veo es, bueno, me ha tocado también, basado en una de las cosas que hiciste, si es un bug o es algo que el cliente lo quería de manera diferente. Me ha tocado que muchos clientes también han marcado como bugs cosas que son o enhancement o se pedían de otra manera, ¿no? Entonces yo me quedo ahorita con el 50-50. Empecemos después. Sí. Muy bien, Alex. Muchas gracias. ¿Y cumpliste casi con el tiempo? Ah, muy bien. Antes de pasar al siguiente, seguimos, seguimos viendo. Es chistoso que mencionen la parte del manager, pero sí tenemos mucha razón en esto. ¿Por qué? Porque una cosa son las pruebas y otra cosa es el tiempo que se le dedica a hacer las pruebas. Podríamos tener el mejor diseño, pero si te van a dar un story point. Muy bien. Vamos terminando, vamos terminando. Ahora nos vamos a ir del lado de desarrollo. Que nos falta Hugo. Adelante, por favor. Hola, hola, hola. Buen día. Pues, bueno, yo en mi experiencia tengo un punto más que agregar y es que, bueno, ya como equipo CBA y desarrolladores, perdón, QA y desarrolladores como tal, pero también falta un punto que en este caso serían los VAs junto con los Software Architecture porque siento que muchas veces el accepting criteria, la forma de aceptar el ticket como terminado, faltan esos pequeños detalles en donde sí funcionalidad, funcionalidad, pero la longitud del campo a lo mejor era de 20, no era de 40. Entonces, todo lo demás está en funcionalidad. Está bien, está en base a cómo está el diseño, está en base a cómo está estructurado, funciona bien, tiene hasta un filtro, tiene hasta sus validadores de que sean nada más números, pero la longitud no. Entonces, la longitud no fue escrita como parte del requerimiento y entonces, el ticket está terminado como tal, nada más que se regresa, pero entonces, como tú dices, puede que sea a lo mejor un new feature, porque a lo mejor no estaba como parte de los requerimientos, aunque sea solamente un campo. Y me ha tocado la experiencia de regresar siempre tickets por el hecho de, pues, que no estaba considerado ese accepting criteria. Muchas gracias, Hugo. Yo estoy muy de acuerdo. Si un sistema no está bien diseñado, por más que se ejecuten de manera correcta los requerimientos, posiblemente van a fallar. Y sé que en este foro también hay sangre de arquitectura, pero no vayamos para allá. Vámonos ya, last but not least, con Brian. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches a todos. Bueno, pues, creo que voy a concordar con el equipo, ¿no? 50-50 creo que es una de las medidas más precisas cuando se trata a nivel de box en producción. Sin embargo, creo que a los ojos siempre del equipo, el QA termina siendo como el causante, ¿no? El que no lo probó, el que se le fue, el que no lo revisó, ¿no? Y digo, es triste, porque ya cuando a veces se hace el análisis, pues, nos damos cuenta que, como dice Hugo, ¿no? Un acceptance criteria que faltó, algo que no se consideró. Las pruebas unitarias quizás no se hicieron correspondientes, quizás en la integración no se hicieron las pruebas con los otros componentes y, bueno, afecta, ¿no? Es lamentable ver a veces que se enfocan en el equipo de QA, pero al final es una responsabilidad de todos, ¿no? Y principalmente, como decimos, el manager es lo peor. Entonces, hay que encargar de que siempre se miran bien esas historias. Un buh para los managers. Muy bien. Pues con esto cerramos la última pregunta. Perdón, la última participación de la primera pregunta. Excelentes aportaciones. Y vámonos de una vez con la siguiente, porque pueden estar por ahí de la mano. ¿Debería un tester estar involucrado en la creación de las pruebas unitarias? ¿Y por qué? ¿Alguien quiere empezar la ronda o selecciono? Yo la comienzo. Sí, por favor. Ahí tomando otra vez el inicio de esto, ¿no? Creo que no. No deberíamos estar involucrados. Al final, cuando el equipo de desarrollo está enfocado en hacer sus pruebas unitarias, ellos deberían de estar encargados de saber exactamente cómo ejercitar su código. Sin considerar, ¿verdad? La actividad que va a hacer el QA, ya sea de la parte de front-end, ya sea de la parte de back-end. No deberíamos de estar manchando el camino, ¿no? Sin embargo, sí debemos de estar enterados, debemos de mantener una comunicación. Para poder entender un poquito más de lo que se está cubriendo por el lado de desarrollo y pensar un poquito fuera de la pequeña burbuja que a veces nos quedamos. Entonces, ahí considerar nuevos escenarios, considerar cosas que no pudiéramos estar pensando. Pero sí, preferiría, desde mi punto de vista, creo que es mejor que se mantenga esa pequeña línea divisora, ¿no? Sin embargo, estar informados. Interesante el approach. Yo me pregunto si, cuando se cruza esa línea y se está involucrado, el QA empieza a mutar a hacer un poco de business analysis también. Estamos hablando de funcionalidades muy específicas dentro de un diseño. Últimos 15 segundos, ¿alguna conclusión? Hay que mantenerse en comunicación con el equipo, simplemente, para saber que estamos trabajando. Muy bien. Fayan, muchas gracias por tu participación. Vámonos del lado de Dev. Vámonos a ir en orden inverso. Comenzamos. Entonces, Hugo. Sí, fíjate que hace poco tuve participación con un QA en, aparte, unas pruebas. Es lo que quería hacer, esas, un tipo de, como un tipo flow, workflow, que ya esté estipulado. O sea, hay login, yo me logueo, me voy a la parte del checkout, agrego productos y todo eso, para hacer un cierto tipo de testing, este, ya preestablecido. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Cuando haces un ajuste, en un futuro sobre el campo que les mencionaba, por ejemplo, del 40, ahora ya lo redujeron a 10, no hicieron pruebas de todo el flujo y a lo mejor el checkout se rompe, porque a lo mejor el JavaScript no estaba ahora sí enfocado a ese campo. Entonces, todo lo que ya se había probado va para atrás. Entonces, creo que las pruebas unitarias para el tester serían, serían, creo que, primordiales para realmente tener la calidad de la funcionalidad y además de cómo es el diseño, ¿no? El sistema. Muy bien, muy bien. Si en un lado pensé que podría mutar hacia B a un tester por estar involucrado, podría incluso estar mutando hasta un poco de desarrollo. Pero depende de qué tipo de pruebas estemos haciendo. Muy bien, ¿alguna conclusión? Últimos 15 segundos. Sí, de acuerdo con lo que decía Ryan, la comunicación sobre todo para realmente saber que esto es lo que estoy testeando es correcto o ni esto es otro resultado. Muy bien. Muchas gracias. A continuación, vamos a ir con Alex Ruelas. Adelante, por favor. Bueno, yo pienso que las pruebas deben de ser por los desarrolladores. Más sin embargo, sí creo que debiera haber una intervención pequeña del lado del tester. Al momento de hacer las pruebas sanitarias, si está un tester ahí y se involucra un poquito en los flujos y todo eso, puede entender y puede retroalimentar tanto el desarrollador y él mismo en cuestión de las pruebas ya más adelante. Muchas veces, muchas veces, cosas que hacen falta es por entendimiento, ya sea de un flujo o del feature a desarrollar. Entonces, esa comunicación, esa convergencia entre los dos lados, creo que haría un producto más robusto y obviamente las pruebas con mayor calidad. Muy bien, gracias. He escuchado comunicación, ahora escuché una ligera participación, como que se están animando, pero no he escuchado algo muy definido, como que quisieran identificar en dónde interactuar dentro de una prueba unitaria. Vamos a ver si sacamos algo en estos últimos tres turnos. Y si no me equivoco, Vicente, tu turno. Yo digo que, dependiendo del tipo de proyecto que se esté desarrollando, es donde pueda uno participar el tester en las pruebas unitarias. Porque en un modelo de desarrollo ágil, tipo ScrooMocallman, no, no vería utilidad para que el tester participe. Para eso son las pruebas unitarias y para eso tienes tus pruebas como desarrollador. Tú desarrollas tus casos de prueba y cuando le toque el turno al tester, va a encontrar la cantidad de efectos que pueda, ¿no? Si es que los haya. Y la otra es, si es en un desarrollo de cascada, una metodología de cascada, ahí yo sí vería la utilidad de que ayudaran a desarrollar ciertos casitos de prueba para evitar perder tiempo en lo que pasamos por todas las etapas hasta que esto quieres probar. Y luego otra vez encontramos un bug y regrésate hasta el principio, otra vez a volver a desarrollar. Ahí sí vería la utilidad como estar en coordinación con el equipo de pruebas para ir aventajando la mayor cantidad de trabajo posible, ¿no? Y evitar el retrabajo en la mayor medida posible. Pero en un entorno normal, no, no lo veo necesario ni adecuado. Como que siento que se entorpecerían los trabajos mutuamente. Entonces, se ve más desmadre de lo que soluciona Dios. Interesante. Yo concuerdo que si no se define una vez más esas interacciones y esa comunicación, va a ser completamente un pisoteo de talongas. Vámonos con el siguiente turno. Luis. Bueno, yo creo que más bien que el tester debe estar involucrado en la, no en la creación como tal, porque para eso está bien decente para realizar las pruebas unitarias, sino para la validación como tal de esas pruebas unitarias, ¿no? No por nada se han creado herramientas como SonarCube que validan la cobertura que tienen esas pruebas unitarias en el código. Me ha tocado casos en los cuales los desarrolladores realizan dos o tres pruebas de Hola Mundo y las avientan. Y esa funcionalidad realmente no está aprobada, ¿no? Simplemente es para cumplir con las reglas que marque cada compañía, no cada flujo que se tenga. Entonces, sí se requiere un par de ojos para poder hacer una validación de una forma más genérica, porque no se tiene todo el conocimiento del código, pero que sí se cumpla con un checkpoint para poderlo realizar, ¿no? Y con eso también se asegura que, pues, el desarrollador esté realizando, pues, las pruebas unitarias como tal, porque hay muchos desarrolladores que no realizan las pruebas como se debe. Entonces, por ahí también se pueden citar muchos defectos. Muy bien, Luis, muy interesante punto de vista. Yo estoy pensando ahorita en que esta caída está por terminarse y que este argumento final podría llegar a definir quién gana la primera caída. Jorge Gabona, ¿es tu turno por la última intervención de la primera caída? ¿Debería el tester o el ingeniero de pruebas estar o no involucrado en la creación de pruebas unitarias? Pues, como tal en la creación yo creo que no. O sea, digo, yo creo que mencionaron algunos de los puntos, ¿no? Pero las pruebas unitarias, pues, ayudan al equipo de desarrollo a cuidar esos escenarios individuales. Y no se trata de tener como una cobertura muy amplia nada más por tener el número, sino buscar esos escenarios reales que sean de importancia para el desarrollo, para la aplicación. Nos ayudan también a identificar cuáles son las dependencias que tenemos y cómo podemos separarlas, si dependemos de una fuente de datos o cosas así. Entonces, en ese sentido, pues, es un proceso más intrínseco del área de desarrollo que pruebas creo que no tienen mucho que ver o no puede aportar mucho en ese lado, ¿no? Sin embargo, cuando hay alguna puerta de calidad que falla más adelante, hablamos de una prueba de integración, una prueba de acercación, un algo exploratorio, el equipo de testing puede proveer información valiosa para identificar cuál es la prueba unitaria que nos faltó, ¿no? Y el equipo de desarrollo puede crearla para asegurar que se puede manucer. Entonces, creo que va un poco en el tema de comunicación, pero más en el proceso de retroalimentación para poder cubrir esos escenarios que faltaron por lo que sea que haya sido. Excelente, excelente aportación. Y estoy de acuerdo. Entonces, ¿es hora de definir quién ganó esta caída? Mira, digo, pero aquí dos personas me conocen, las otras no. Entonces, ya me voy a destapar. Yo traigo un background de QA, pero soy manager. Entonces, esta primera caída, a pesar de que un ingeniero de pruebas técnicamente incluye todos los niveles de pruebas, le voy a destacar a los desarrolladores de que los testers no deben estar involucrados en la creación de pruebas unitarias. Levanto la mano de los devs en esta primera caída. Muy bien, pues vamos pasando a nuestra segunda caída. Ay, bueno, pues ya se echaron las cartas y la primera pregunta pues va con todo. ¿Es desarrollo superior a testing y por qué? Vamos empezando ahora en orden de como los tengo en la pantalla. Alejandro Ruelas en el equipo de los testers. Un rotundo, no. ¿Por qué? ¿Cuántas veces no se ha visto que en process startup hay puro desarrollador y no tienen área de testing? Los problemas, bueno, realmente el desarrollador se va a enfocar a hacer su código y es muy complicado que entre desarrolladores o el mismo desarrollador pueda testear lo suyo pues siempre se va a ir con el Happy Pad. Entonces ellos están enfocados a un proceso o unos pasos a seguir para que su producto funcione, pero nunca están metidos en el mindset o no tienen el mindset de los diferentes puntos de vista que puede tener un usuario más en los diferentes niveles, tanto inexperto, experto y todo ese tipo de cosas que te involucran y que agrega el tester, ¿no? Por eso la necesidad de casos de prueba, irse a casos extremos y todo ese tipo de cosas. El desarrollador sigue su idea, la termina. Pero por general siempre es el Happy Pad. Muy bien, muy bien. Veo que es un tema que toca fibras. Sin embargo, y voy a tratar de reenfocar la pregunta, aquí no estamos hablando de el desarrollador o el tester, sino el desarrollo y el testing. Muy bien, vámonos. El siguiente a la derecha, Vicente, por favor. Claro que el desarrollo es superior al testing. Sin desarrollo, a ver qué pruebo, mis amigos testers. Ni siquiera existirían, al final de cuentas. Pero ya hablando en serio, no, ninguno es más importante. Se compenetran. Desarrollo o sin testing, se desarrollaría puras cosas que fallarían a la tercera usada, ¿no? Y testing sin desarrollo, pues bueno, vamos a ver qué pruebas. Si no hay desarrollo, pues qué vas a probar, ¿no? Entonces, se compenetran, se compaginan, se complementan, al final de cuentas. Muy bien. Es una corta aportación. ¿Quieres ahondar algo más o estás bien? No, estoy bien. Es chiscarrillo, nomás no se enojen. Ya vi varias caras serias, todavía. Pero quiero que... Dentro del punto de vista, es entendible. Es como la historia del huevo y la gallina. Muy bien. Vámonos a la derecha. Y con esto vamos a... Brian. Pues, como mencionaba Vicente, ¿no? No creo que el desarrollo sea superior al testing. Digo, ya mencioné, ¿no? De que sí lo es. Y si no, ¿qué probaríamos? Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Creo que no podríamos hacer absolutamente nada en ese aspecto. Sin embargo, creo que sí es... Vaya, son mitades de naranja, ¿no? Entre cada uno. Somos... Ajá, somos... Tenemos una dependencia medio tóxica entre nosotros mismos. Y sí, se vuelve un poco más interesante el saber cuál es superior en ese punto. Pero, pues, la verdad, no creo que haya un superior en este caso. Al final, si queremos brindar un producto de calidad, vamos a tener que trabajar independientemente haciendo las dos porciones en equidad. Entonces, sí, creo que es necesario que... Vaya, el testing y el desarrollo no se consideren uno superior al otro. Porque luego esto es lo que trae problemas en los equipos. Pues, esa es la parte donde ahí uno lo va a ver, ahí con esa superioridad de uno o del otro. Entonces, no vale la pena, vaya, traer este tipo de situaciones a la mesa, ¿no? Entonces, sí, ahí creo que sí estaría como en una parte igualitaria entre los dos. Muy bien, Brian. Muchas gracias por tu participación. Nos estamos acercando a un punto medio para haber empezado tan intensos. Jorge, ahora eres el que sigue en la pantalla. Adelante, señora Aguilera. Entonces, luego, quería mencionar los puntos de la dependencia, ¿no? Y de la diferencia de las responsabilidades. Yo creería que desde hace tiempo, el nivel de exigencia y especialización para el desarrollo había sido mayor que para QA, ¿no? O sea, estamos hablando que hace 15 o 20 años el trabajo de quien hacía pruebas no requería una formación de ingeniería computacional. Era trabajo manual, repetitivo, grabar, reproducir casos. Y creo que de ahí surgió esta percepción, entre comillas, de que cualquiera podía hacer testes, ¿no? O sea, en aquella época me tocaron compañeros que eran licenciados en administración, sin agrafer, ingenieros industriales. Que por tener cualquier, o sea, pues, que por tener buen inglés y manejar una computadora, pues ya pudieron trabajar en el QA, ¿no? Pero hoy en día, pues, el nivel para hacer testes era crecido, ¿no? Las charlas de este congreso son un claro ejemplo. Y hay casos en los que se puede decir que la exigencia es mirar algunos roles de desarrollo, ¿no? Especialmente cuando aquí hoy abarca aspectos de automatención, pipelines, experiencia de usuario, seguridad, etcétera, ¿no? Pero pues como bien dicen, no, el detalle está en que en la mayoría de los casos, pues, sin desarrolladores no existe nada para probar. Muy bien, muy bien. Esto empezó a tomar un toque también un poco más místicón. Vámonos con Luis. Luis, la parte de testing. Sí, bueno, ahí discrepo un poco de los compañeros que sin desarrollo no hay testing, porque hay mucha variedad de pruebas que puedes realizar, ¿no? En este caso, un ejemplo muy sencillo, pues, son pruebas de manuales, ¿no? De procedimientos. Entonces, necesariamente tienes que tener un desarrollo para poder hacer pruebas. Y, bueno, en cuanto a la importancia o qué es más importante, el desarrollo, el testing, pues, ahí varía, ¿no? Dentro de la perspectiva. Me ha tocado trabajar en compañías en las cuales tiene gente que desarrolla prueba y al final, pues, se hace el cambio, ¿no? Se integra un equipo adecuado porque estas personas, pues, no son capaces de realizar ambas actividades al mismo tiempo, ¿no? Y tienen problemas en cuanto a objetividad. Y esto con empresas muy importantes como Google, Facebook, Meta, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que son relevantes las dos actividades, pero no necesariamente hay tanta dependencia con desarrollo. Si lo ves de la perspectiva de que tienes que tener un programa para poder probar, en ese caso sí, pero no necesariamente es el caso. Muy bien, muy bien. Interesante, interesante. Aquí se desprende el primer, sí puede haber pruebas sin desarrollo. Vámonos por la última participación de esta segunda, perdón, tercera pregunta del segundo round. Tú. Ah, pues, bueno, yo pienso que el testing es parte del desarrollo. Yo, fue creciendo en base a la necesidad de que los desarrolladores no son testers. Y, pues, digamos que no es que sea superior, pero es como el padre de, para mí, yo siento que es el que le da la necesidad a una parte donde el mismo desarrollador, como dicen, cuando estás como ceguera de taller, cuando ya estás haciendo muchos testings sobre el mismo procedimiento y sobre lo mismo que ya te hicieron a ti en requerimiento, te das tantas vueltas que dices, ya, con qué quedes, ya, ya quedó, ya sí lo mando y que Dios lo cuide, ¿no? Y en la parte del testing es, la verdad es que es para nosotros, los desarrolladores, es un filtro para realmente saber que nuestro trabajo está, estuvo bien ejecutado y, pero sin embargo, siento que es una parte que, que van, una se necesita de la otra. Sin embargo, en parte de los testing, yo he visto cómo iterativamente en base a pruebas y no necesariamente ahora sí con, con código, porque ahora ya han habido muchas formas de hacer testing que más sea a pantallas, como screenshots, como nada más los flujos, los wireframes que les llaman, antes de poder hacer un desarrollo para no, no ejecutar cosas que no. Muy bien, muy bien. Tuvo bastante interesante esta última participación. Hablamos de un tema ya no jerárquico, sino de padre e hijo, pero pueden coexistir separado. Muy bien, vámonos por la siguiente pregunta y esta va a ser, los va a flipar a todos, porque la pregunta es dinámica para cada uno de ustedes. ¿Cambiarías de tester a dev o de dev a tester? ¿Y por qué? Vamos a empezar con Brian. Ah, caray, es una muy buena pregunta, la verdad. Pero creo que no, no, no cambiaría lo que hago actualmente. Digo ya con, conforme se da una, bueno, ya hablando un poquito muy personal, ¿no? Este, lo que he estado haciendo me ha gustado mucho, creo que hacía algo que pudiera cambiar. Sin embargo, creo que hay cosas, hay tecnologías que ya están empezando a inyectar en el área de QA, ¿no? Desde el área de automatización hasta pruebas de seguridad, ¿no? Que involucran ya un poco de desarrollo. Entonces, más que cambiar, creo que optaría, en mi perspectiva, de, pues, vaya a empezar a adquirir más habilidades, más que nada, que sí pudieran estar más consideradas como del área de desarrollo, pero, pues, al final siguen enfocadas en el área de QA, ¿no? Entonces, creo que, sí, preferiría quedarme todavía como en el área de testing, este, pues, por siempre, ahora sí, ¿no? Para completar los 27 segundos que quedan, Brian, ¿cuál es tu prueba favorita? ¿Sobre qué plataforma, más bien, quisiera decir? Híjole, en mi caso, pues, la gran mayoría son manuales, son pruebas manuales. Entonces, intentando agregar ya, pues, nuevas, nuevas plataformas, vaya, per se, pues, no estaría nada mal, ¿no? Empezar a meterse ahí del área de seguridad, que vaya, sí, sí está, pues, creciendo bastante. Bien, muchas gracias. Gracias por darnos una mirada a cómo te sientes al respecto de las plataformas. Nos vamos a ir ahora a la izquierda, Vicente. Adelante, por favor. Uf, no, la verdad no, no, no cambiaría desarrollo por testing. No es nada personal, simple y sencillamente. Se me hace algo para lo que no estoy hecho, honestamente. Me gusta demasiado mi trabajo. Creo que soy bueno haciendo lo que hago. Y valoro mucho lo que hacen, pero no, honestamente, no es para mí. Soy del otro lado, del lado oscuro, no sé si lo quieres llamar. Vicente, también, pues, para llenar los 43 segundos que quedan, platícanos. ¿En qué te especializas en el desarrollo? ¿Qué es lo que te apasiona del desarrollo de los productos que desarrollas? Programar es lo mío, pero últimamente me he estado metiendo más en la parte de diseño y arquitectura. Entonces, desde ahí es donde puedes evitar muchos problemas a la hora de las pruebas, como bien dijimos en el principio. Entonces, pues, no, la verdad que prefiero evitar los problemas antes de tener que buscarlos o pedir que alguien los solucione. Por eso, lo de las pruebas, no, 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 no. Si ya con las pruebas unitarias tengo, mejor si me caen en horas, pero ya es suficiente de pruebas con eso. Vicente, muchas gracias. Gracias. Nos vamos con el siguiente, que va a estar muy interesante, porque el siguiente es un tester. Gracias, demasiada automatización. Alejandro Ruelas. Bueno, yo quiero empezar diciendo que mi formación como ingeniero tuve que aprender a desarrollar. Me queda un testing. ¿Por qué? Por la versatilidad. Ahorita, con todo lo de automatización, cuestión de scripting, cuestión de aprender lenguajes, utilizar conceptos, diseños de patrones, este tipo de cosas, no tan profundidad o tan bajo nivel como un desarrollador, me permite vivir un poquito en ese mundo, ¿no? Inclusive, en la creación de un framework, la parte del diseño, hacer modular las cosas y todo ese tipo de técnicas que se tienen que aplicar, bueno, lo mismo, no tan a profundidad, pero sí lo hago. Y la otra parte es, pues, lo que me gusta mucho del lado que yo hice es imaginar diferentes escenarios tratando de pensar como diferentes tipos de usuarios, ¿no? En diferentes tipos de experiencia. Entonces, me quedo, me apasiona y aparte, por ejemplo, la tecnología también está cambiando bastante, la cual tienes mucho campo, mucha tela donde cortar y aprender. Un ejemplo sería Flutter, ¿no? Este, hasta ahorita no he visto alguna herramienta que te ayude a automatizar Flutter, si no has empezado a saber sus propias librerías. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Y vámonos con lo siguiente, que es el señor Jorge Gabonero. Desde que, yo por ahí del 2004, más o menos, tuve la oportunidad de entrar en el practicante al área de QA. Y como mencionaba la pregunta pasada, pues, en aquellos años era un proceso muy manual y el tema de automatización no era tan común, ¿no? Como dije, venía de un área de desarrollo, pues, no, no me gustó y me regresé a mi parte de desarrollo y seguí por esa línea, ¿no? Y aunque ahorita no me llevaría un cambio tan drástico de carrera, si estuviera iniciando en estos tiempos, me gustaría probar el rol que mencionaba ahorita ese roto de QA, ¿no? Que es un QA especializado en automatización, seguridad. Ese tipo de cosas creo que sí me gustaría entrarle en lugar en el área de desarrollo. Creo que Alex mencionó también el tema, ¿no? Si hay un tema de profundidad en el área de desarrollo y automatización, creo que me iría por ese lado si cambiara. Muy bien. Para llenar solo 10 segundos, ¿nos quieres decir qué es lo que probabas cuando hiciste esa residencia? Eh, estaba probando Sibel, una versión que se está diciendo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Nos acercamos al final de la caída. Quedan dos argumentos más. Falta un tester, falta un desarrollador. Ay, perdón, me salí sin querer de mi timer. Un segundo. Ok, bueno, seguimos con tester. Luis Rojas, adelante. Sí, bueno, a mí me ha tocado la fortuna de trabajar en las dos áreas, como desarrollador y como tester. Y más bien se complementan, ¿no? Hay desarrolladores que deben de aprender a hacer pruebas o saber cómo se hacen las pruebas o la técnica de pruebas. Creo que eso les va a ayudar a poder robustecer su programación, ¿no? Y en el caso contrario de los testers, aparte de las pruebas de automatización, también para conocer cómo es que está compuesta la arquitectura de la aplicación y qué pruebas pueden aplicar, ¿no? Porque hay pruebas a diferentes niveles, como en el frontend y, bueno, pruebas de servicios, etcétera, ¿no? Entonces, más bien, los roles deben de especializarse un poco más y la figura de tester también debe de tener un poquito más de especialización en cuanto a cuestiones técnicas, ¿no? Ya dejémonos de lado de la parte de que, pues, el tester no es técnico, ¿no? Porque simplemente por el rol que está desempeñando puede desempeñar algún otro rol dentro de tu profesión, ¿no? Entonces, no encasillar en ese segmento al equipo de QA y por el lado de automatización, por la perspectiva, es completamente diferente a la perspectiva que se tiene en desarrollo, ¿no? ¿Por qué? Por las habilidades que también maneja un tester, ¿no? En cuanto a la perspectiva que tiene del usuario. Muy bien. No oyeron porque estaban en mute, pero sonó la alarma. Luis, muchas gracias. Y nos vamos con la última participación y con esto también cerramos la caída. Argumento final. Uh, adelante. Bueno, pues, yo pienso, en parte, sí soy medio explorador. Sí me gustaría saber qué onda con la parte del testing porque, en realidad, este, los, la parte de compromiso es muy diferente. O sea, la parte, yo creo que en desarrollador se lleva un compromiso muy pesado en cuestión de que tienes que entregar y esa es la parte funcional y el testing. Sí se asegura, pero yo no sé hasta dónde porque, en realidad, pues, nunca he probado esa parte como tester. Sin embargo, sí me gustaría experimentar qué sería esta como parte de tester. Sobre todo, como bien menciona, el saber cómo hacer un buen testing, porque a veces solamente aventamos las cosas y no concurrimos con nada. Entonces, en base a desarrolladores, ¿no? Siendo honestamente claros. Pero, a mí sí me gustaría explorar la parte del testing. Gracias, discúlpeme. Este va a limpiar un poco el mix. Este, bueno, muchas gracias. Es momento, bueno, perdón, quedan 17 segundos para llenar este hueco, Juku. ¿Nos quieres platicar en qué más has explorado? Bueno, actualmente soy Project Manager y, en base a la experiencia que he tenido como Project Manager, sí he estado viendo en ambas partes. Uno es parte de otro, pero uno a veces, como no se comunican, no saben que está haciendo algo. Muy bien, pues, es hora de llegar al final de esta caída. Ya tengo mi decisión. Bueno, este, quizá va a ser polémica, pero bueno, fueron dos preguntas. ¿Qué es desarrollo superior a testing? ¿Y si se cambiarían de dev a tester o viceversa? Basar en todos los argumentos, mi conclusión es que el desarrollador inherentemente prueba, y por ende ya es un tester. Sí, el enfoque y el sentimiento es diferente, pero lo es. Y no todos los testers pueden desarrollar. Por eso, esta segunda caída se va a testing. Levante la mano, testers. Muy bien, pues, vámonos con la tercera y última caída. Por supuesto, que esta tercera caída va a ser la más polémica de todos, gracias a los que escribieron el guión. La pregunta es directa. ¿Debería ganar más un developer que un tester? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Vamos a empezar ahora contigo, porque tú traes un approach de manager, aunque vienes de desarrollo, y ahí todo cambia. Tú lo sabes, yo lo sé. Por favor. Bueno, depende mucho también la calidad y yo creo que la habilidad que tiene desarrollador o tester. He visto testers que ganan muy bien, porque son parte fundamental en la parte de creación iterativa de un proyecto que no saben qué es lo que quieren. Entonces, como parte del discovery, los integran. A la hora de hacer las pruebas, van enfocados a una parte, pero siempre van haciendo su feedback y van haciéndose un cambio. Entonces, he visto muchos muy buenos testers que, la verdad, que es mis respetos. Y hay otros buenos devs que también son casi, casi incansables, que digo, wow. Sin embargo, sí dependen mucho las habilidades. Creo que también tiene mucho que ver con la responsabilidad y el compromiso que tienes con el equipo para realmente dar algo de valor. Y yo creo que esa sería mi anterior respuesta. Si no pudiera yo saber que un tester pueda ganar igual que un desarrollador, yo no podría explorar como tester. Muy bien, muy bien, muy bien. Para llegar a estos últimos 20 segundos, ¿consideras que el abanico de posibilidades en cuanto a skills es mucho más amplio y por eso también más difícil de encontrar en desarrollo que en testing como áreas? Sí, sí, la cuestión de la especialidad como tal es muy difícil de encontrar. Muy bien. Excelente participación, muchas gracias. Creo que ya no les va a volver a tocar la palabra, pero nos quedamos aquí para el final. Muchas gracias y mucho gusto también. Bien, vámonos con el siguiente que es Luis Rojas. Adelante. Ok, ¿me escuchan? Se fijó mi video. Está fijado, pero sí, sí te escuchamos. Gracias. Ok. Bueno, básicamente depende mucho del rol y de la experiencia que tengas. Como bien comentan, en la parte de cual hay muchos tipos de roles que puedes desempeñar. No solamente pruebas manuales, sino puedes especializarte, como decía Brian, en pruebas de seguridad, automatización, etcétera, ¿no? Hasta pruebas de ETLs y cosas así. Entonces, va a variar dependiendo de la necesidad del proyecto y cómo es que te vendas. Pues vas a poder ganar mucho más que lo que gana un desarrollador, ¿no? Y un desarrollador senior o hasta un arquitecto. Pero va a depender mucho de eso. Y independientemente de eso, también en Cuba, pues hay arquitectos, ¿no? De automatización. Entonces, no es necesariamente que un rol sea mayor que el otro. Simplemente la especialización que tengas y la experiencia que tengas. Y también el marketing o cómo es que te vendan, ¿no? En base a tus skills. Entonces, no te hago, Fer. No te escuchamos, Fer. Perdóname, esos estornudos me traen locos. Decía que nada más quedaban 7 segundos que no había que llenar con otra pregunta. Gracias, muchas gracias, Luis, por tu participación. Vámonos con el siguiente que es... Ay, Jorge, vamos. Adelante, por favor. Gracias, Fer. Pues, mira. Me voy a apoyar en algún comentario que hizo Alex Gómez hace ratito, ¿no? Creo que la diferencia está en la profundidad de conocimiento. Y, en ese sentido, creo que el perfil del rol y los salarios, pues, se incluyen más hacia ese rol. El detalle, digo, como también lo pidiendo, dijo Luis, ¿no? Hay casos especiales en los que podemos decir a alguien muy especializado en testing puede ganar más que un desarrollador, ¿sí? Pero, por lo general, creo que el nivel de exigencia y profundidad de conocimientos hacen que el valor de mercado del desarrollador suba, ¿no? Entonces, generalmente, incluso en los equipos, pues, tenemos un tester por cuatro o cinco desarrolladores, ¿no? Implica, muchas veces, que la complejidad del trabajo que se hace es mayor en el área de desarrollo que lo que se requiere para el tester. No es generalizado, pero, en muchos casos, creo que se justifica el hecho de que el desarrollo sea mayor para el desarrollador. Interesante, interesante. Nos quedan 15 segundos para llenar tu espacio. ¿Alguna conclusión que quieras dar? Sin comentarios. Sin comentarios, ya. Muy bien, Jorge, muchas gracias por tu participación. Vámonos con el siguiente participante, que es... Brian. Adelante, por favor. Ok. Este... Ah, esta es una pregunta bien interesante, la verdad. Igual, no mucha polémica por todos lados. Sin embargo, creo que, bueno, ajá, voy a irme un poquito ahí del lado de Hugh y de Jorge. Este, creo que en la actualidad, o por lo menos ahorita, ¿no? Ha habido tantas especializaciones de muchas, muchas formas de desarrollo que, pues, obviamente se vuelve un poco más complicado. Pero, se ha visto también en los últimos años que, pues, las especialidades también del lado de QA han estado aumentando, ¿no? Desde los niveles más bajos hasta la actualidad. Entonces, los perfiles han estado aumentando, todo esto ha empezado a aumentar y, vaya, los salarios se están volviendo más competitivos. Depende igual mucho de la experiencia, depende igual de mucho de... Hasta a veces de los soft skills, uno quiera creer que no, pero los soft skills a veces dejan una huella bien importante cuando se trata de conseguir oportunidades. Entonces, ¿debería de ganar más? Quizás no, porque en la actualidad ya ahorita todo se está moviendo muy fuertemente. Ya muchas de las actividades están creciendo. Lamentablemente todavía sucede. Del lado de desarrollo se puede obtener oportunidades muchísimo más grandes a las de QA. Pero, pues, quiero creer que ha estado mejorando en el lado de calidad, ¿no? También para un tester, pues, sigue aumentando. Y, digo, no es el límite, ¿no? Se puede crecer hasta lo que uno quiera. Muchas gracias, Brian. Estoy muy de acuerdo que es un nicho que, de ser pequeño y menos preciado, ha ganado cualquier cantidad de terreno. Vicente. No entiendo la pregunta, como que si un developer debería ganar más, gana más que un tester, eso es natural y es obvio. Como bien lo mencionó Jorge, antes de que se fuera, tienes un tester por cuatro o cinco desarrolladores, ¿no? O sea, el Jale te lo saca, el testing te lo saca uno. El desarrollo lo necesitas tres, cuatro más para poder hacer la chamba bien. Entonces, desde ahí ya partimos. La demanda, pues, hay muchísima demanda de desarrolladores. Ahorita los que tengo entendido que ganan muy bien, la verdad, son los testers automatizados. Lo así es muy chido. Pues, también por ahí he visto que va el camino del testing. Que quieren hacer menos y ganar más por algo automatizado en sus pruebas porque, pues, manualmente no está chido. Bueno, entonces, desarrollo all the way forever. Muy bien. Entonces, ¿debería? No, no debería ganar más el desarrollador. Ya gana más. Y así debe seguir siempre. Ay, mira. Como Neo. Muy bien, Vicente. Muchas gracias por tu participación. Y estamos por cerrar esta quinta pregunta y este tercer round. Y, por ende, esta pelea. Alex. Bueno, ahí siento yo que es subjetivo porque parte de lo que es ya el conocimiento personal, ¿no? Y, ¿en qué te desarrolles? ¿Tester o la barca? Pues, tester manual, tester automatizado. Muy bien, Vicente. En la parte de automatización, este, la verdad, en cuestión de salarios, ha ido aumentando bastante. Yo, hablando con otros compañeros que están en el área de calidad y todo eso, el performance también, inclusive, tiene una parte, bueno, tiene muy buen salario, ¿no? Este, ¿debería ganar más el developer? Yo siento que es a la par y va a depender mucho ya de la persona, del conocimiento que tenga, de la experiencia y todo lo que conlleva esa parte de tener este conocimiento, ¿no? Porque por ahí se ha dicho, entre más sabes, más vales. Muy bien, creo que es, porque va a quedar solo cinco segundos, unánime el aceptar que la escala con la que se debería de medir una oferta, un salario, tiene que ir al conocimiento y a lo que tú estás buscando que te hagan en tu empresa y no al rol o a como te llaman. Es hora de cerrar este debate. Antes de anunciar al ganador la tercera caída, quiero agradecerles otra vez a todos por atender, por sus aportaciones. Puedo ver la pasión, puedo ver de dónde vienen, este, me gustó mucho participar. Gil, muchas gracias por invitarnos. Y para concluir, estás en Mude Hill. Buenas, buenas. Pues bueno, para concluir, y en presencia del gran amo Gilberto, si debería o no ganar más un tester que un desarrollador, desafortunadamente para todos nosotros, lo dicta el mercado. Y cuando lo dicta el mercado, es como tú ofreces tus servicios y de ahí vas a saber a quién pagarle más. Esta última pregunta nos quedamos con un empate, porque realmente todos están en lo correcto. Ya vi la cara de Vince. Conocimiento, siempre va a ir más allá del rol. Yo digo que le quiten el sueldo a los managers, mejor. Y que no hace nada, ¿no? Es que trabajamos, somos los de los niveles bajos. Que lo repartan entre devs y testers. Sí, equitativo, ya fuera los managers, no se crean. Aquí hay alguien del team manager, nadie dijo nada del team manager. Mira, yo no me burlo de los desarrolladores, porque de allá vengo, ni de los managers, porque para allá voy. ¡Ay, cabrón! Allá nos vemos. Allá nos vemos todos. No, ya, ya. No, no, gracias. Quiero quedarme aquí donde estoy. Pero bueno, efectivamente quiero agradecerles a todos los que están aquí, a todas las personas que nos siguieron en todo este día de charlas. Gracias al referee, que andaba muy motivado. Ahí se vio un poco de favoritismo para los testers. Pero bueno. Bueno. Les doy gracias a cada uno de ustedes, Vince, Alex, Brian, Luis, Hugo, Jorge, por estar en este evento, por dar el cierre del día de hoy. Mañana vamos a tener ya las últimas charlas del día. Recuerden, a las dos de la tarde la rifa de las licencias de Titanium Institute. Y definitivamente muy agradecido con todos ustedes. Esperamos que sea de su agrado. Todas van a quedar grabadas, todas van a quedar editadas dentro de la página de Titanium Institute. Y pues bueno, ¿quién desea algo antes de irnos? O antes de que los corra, ustedes dicen. Solo agradecerte, Gil, por la oportunidad de participar en esto y agradecer a todas las personas que estuvieron aquí presentes. Estuvo bastante interesante. Fue muy divertido. Muchas gracias, Alex. A todos ustedes. Sí, de mi parte también. Y hay que empezar a ver como los diferentes roles. Está cambiando mucho la tecnología y la forma en la cual se están desarrollando las aplicaciones. También tienen que evolucionar los roles en los cuales estamos cada uno en este momento jugando. Entonces hay que ser abiertos y tomar oportunidades dentro de las diferentes disciplinas que se tienen. Excelente comentario, Luis. Muchas gracias. Irmas. Pues nada más agradecerte, Gil. Muchas gracias por el espacio. Gracias al público que ha estado con nosotros escuchando. La verdad es que al escuchar a todos sus aportaciones te das cuenta de muchos puntos de vista y realmente en cómo están cada quien desde su área. Y la verdad es que nos aporta mucho y nos enriquece el estar compartiendo estos comentarios, estar en estos espacios. Muchas gracias por su tiempo. Estén muy bien. Bonito día. ¿Tenés más? Ya, pues. Gracias por la invitación, Gil. Muchachos, un gustazo haber participado con todos ustedes en este debate. Y Luis, los demás testers, disfruten el empate porque se lo regalaron. No sale a producción, sino la actualizamos. Al menos aquí pueden estar a la par de los de Belop, pero no se preocupen. Pero, ah, no se crean. Saben que todo el show es parte de estar aquí botaneándola. Y mis respetos a todos y cada uno de ustedes. Un gustazo. Brian. Jorge. Nada más que decir. Gracias a todos ustedes, chicos. Gracias, Gil, por brindarnos el panel. Por tener esta plática tan interesante, la verdad. Y, bueno, conocer a tremendo grupo de profesionales en los que estamos. Diferentes versiones, diferentes ideas, comentarios que, como decían todos, nos hacen crecer. Y, pues, no nos queda más que seguir aprendiendo de entre todos. Gracias, Brian. Gracias. Jorge. Sí, pues, agradecer a todos aquí. Están en un sitio por la invitación. Y, pues, tal vez que se notó ahí la preferencia para los testes, que hasta me censuraron cuando estaba terminando mi respuesta. ¿Alguien sacó del sistema, Jorge? Sí, sí. El miedo. Hubo un bug. Un bug. Ahí, por ahí. Este, no, son muchas gracias, ¿no? Este, creo que es interesante escuchar la perspectiva de todos y el mercado humano. Excelente, gracias a todos, Carlos, por sus palabras. Fer, unas últimas palabras, ¿qué decir? ¿Dónde te paso mi número de cuenta? Bueno, buenas noches a todos. Excelente. No, muchísimas gracias a todos. Estuvo, de verdad, muy interesante. No, no hubo para nada preferencia contra, digo, a favor de los testes ni nada. Fue muy justo esto. Pero, sobre todo, fue muy honesto de todos. Pues, este, me gustó mucho cómo hablan de lo que hacen, de lo que se especializan. Y yo siempre he dicho, y de este lado del management, aquí nadie es más que nadie. Simplemente son roles diferentes. Todos estamos en un momento. Bueno, a todos mis hijos los quiero por igual. Excelente. De nuevo, mil gracias a todos y cada uno. A los comentarios que están poniendo. Vince tiene ahí un sequito de fans. Ahí también los testers. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes. Que pasen excelente noche. Recuerden que si no testeamos el código, lo vengaremos. Hasta mañana.